¿Es esto la calle Chueca? ¿Por qué la calle Chueca? Independientemente de que es una autoridad municipal y del PAN. Y nos cargan a nosotros, a mí. Hay un señor Marietto ahí, a ver, ¿qué le pones un Twitter? Que me insulta, o sea, pero diario. Y está lloviendo que hasta otros medios, ¿no? A ver si no pones para qué. Ahora sí que como diría el clásico de ellos y yo, ¿por qué? Está como el Aguilar Camín. Y ya... Sí. Sacar petróleo, construir caminos, comprar medicamentos, etc. No tiene ciencia, que es lo que yo dije en alguna ocasión. Porque siempre nos plantean las cosas muy complejas. No, sacar petróleo, pues es muy difícil. Pues es hacer un pozo. Sí tiene alguna técnica, pero no es ciencia. Hacer caminos, ¿qué? Pues no es ciencia. Todo esto porque no le daban los recursos para hacer los caminos a las autoridades municipales de Usos y Costumbres de Oaxaca porque decían los técnicos que los de las comunidades de Oaxaca, las autoridades herederos de los que construyeron Montalbán, no sabían hacer un camino cuando son los mejores constructores del mundo. Y como si fuese mucha ciencia hacer un camino. Pues están haciendo caminos bellísimos que ya quisieran en otras partes, caminos artesanales, mujeres y hombres. Entonces, ¿se quedaron ellos con eso? ¿Compraron medicamentos? Claro que no tienen ninguna ciencia. Claro que los compraban ellos porque robaban. Y los caminos decían que necesitaban ciencia porque ellos manejaban el presupuesto y se robaban el presupuesto. Y lo mismo en el caso del petróleo. ¿Dónde perforaban los pozos? En el norte. ¿Cuánto se robaron perforando pozos en Chicotepec? En la cuenca de Burgos. Pero de eso no. Y entonces dice, el señor dice, no sé, ya sonó al bolet, pero... La verdad que si no fuese por ellos, pues no tendría chiste, ¿no? Presidente, hoy también se da a conocer la contratación que hizo el Banco del Bienestar para un seguro de vida para sus trabajadores, algo que violaría la Ley de Austeridad Republicana que usted decretó en 2019. ¿Usted tenía conocimiento de eso? ¿Hay dependencias que sí podrían adquirir este tipo de seguros? También preguntarle su opinión sobre... Ayer marcharon los familiares de los 43 de Ayuxinapa frente al Palacio Nacional. Reprocharon que no hay avances en conocer el paradero de sus hijos y palabras textuales, dijeron que es una vil mentira el que se diga que el Ejército no tiene información que ellos están solicitando. ¿Conocer su opinión sobre esto? Bueno, no conozco el caso del Banco del Bienestar. Lo que sí sé es que les molesta mucho el Banco del Bienestar. y para que les moleste más les voy a informar que ya es el banco que tiene más sucursales en todo el país. El Banco del Bienestar. Y que acaban de terminar, están por terminar. Pregúntale a Arianna de dispersar los fondos del bimestre para los adultos mayores. ¿Se acuerdan ustedes que hace dos meses hubo algunos problemas de funcionamiento de los cajeros del Banco del Bienestar? Sacaron fotos de las colas. Ahora, pues ya no hay nota, pero yo sí informo que afortunadamente funcionó muy bien todo el sistema y que cobraron todos o están por terminar, nada más que te… creo que iban a terminar hoy ya de dispersar todos los fondos para los adultos mayores sin problema. Sin problema. También aprovecho, va a venir la Leanda para dos cosas. Una, que quienes tenían las tarjetas o quienes cobraban en bancos particulares y ahora sus apoyos los tienen que obtener en las sucursales del Banco del Bienestar, sus ahorros que dejaron en esos bancos particulares se están rescatando para entregárselos. son pocos casos, pero existen. Entonces, va a venir la Leanda para explicarles cómo hacerle. Nos están ayudando también los bancos particulares con este propósito, no es que se quieran quedar. Ah, ya está. Entonces, todavía no terminan. No. Mañana, ¿no? Ya terminan mañana. Sí. Pero no hemos tenido problema para la dispersión. Entonces, va a venir a Leanda para hablar de esto y va a venir también a Leanda para informar de que pueden dejar en depósito si lo desean parte de sus recursos y que no los pierden porque también estuvieron difundiendo mentiras de que había que sacarlo todo porque si no se les iban a perder tus ahorros. pero voy a investigar lo del seguro para los trabajadores que, dicho sea de paso, se han portado muy bien los trabajadores del Banco del Bienestar porque a ver si no nos manda la moji el número de bancos que ya están operando con relación a otros bancos porque es una hazaña. déjenme que yo presuma que tire un poco de aceite. Imagínense lo que es contra viento y marea, contra la corriente, tener ya un banco para dispersar fondos a la gente más necesitada del país, bancos en los pueblos más apartados. Desde el aire en 360 grados con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos con la mayor tecnología pero sobre todo con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes Honestamente te informamos.